Prueba niño, guaylayo, guaylayo, mire el record, epau Bichotas de cartón no meten fueca man, no meten fueca Bichotas de cartón no meten fueca man, no meten fueca Métale duro porque suene con pepa, mata la liga porque tu gente sepa No lo voy a bajar para que te lamba la arepa man Se la pongo en la cara El vacilón entre todas las mujeres que quepan, las extranjeras y la estructura sepa Enseñe el filtro y tira al medio en la parepa Má, tírate al medio pa' la gente comprena No nos tiramos, no sabe pa' lo que trepa Si se trepa fue pa' chuparme la quenepa Yo le doy nocao como los de Nelson Diepa Te mete el culo, sangra, porque se meta Sácate el lighter, préndete el blunt Sube el equipo, saque el galón Sé que hay problema, yo saco el pistolo Papi, esto te va a río de Callejón Morena, villana, porque tú eres atrevida Si la rutina te tiene aburrida Baja buen lento, que te dulce la huida Acércate de ver tu vida Pa' que no vaya, hasta que el disco se raye Si alguien sabe algo, que se calle Tú sabes cómo somos, no entres detalles La gente sabe que somos de la calle Venga mujeres a bailar, pa' que se suelte El tiempo que se va nunca vuelve Venga mujeres a vacilar, pa' que se suelte Mami, si tú no vas, te lo pierdes Venga mujeres a bailar, ya, pa' que se suelte Que tú te pegas, te envuelve Venga mujeres allá, que ya, pa' que se suelte Pa' las mujeres revuelde Tetele hasta abajo, pa' que sienta con la lenta Miguel, por qué le viene a meter Venga mujeres a bailar, que se joda En centel y a volver, ahora es que vamos a joder Tetele hasta abajo, pa' que sienta con la lenta Miguel, por qué le viene a meter Venga mujeres a bailar, que se joda En centel y a volver, ahora es que vamos a joder Yo Tiene OTD y Sonic, que pago El voltaje con los corruptos, que pago Y Se llama Mere, ya que si es una fresca Yo me la cujo, la pego y le doy lo de ella Si yo la cujo, la rosa y la pongo bella Si se me nubla, le doy hasta que amanezca Si no está chillin, ya no pongo ella en Cali Escutamos el culo pa' ver que lo mío fresca Vamos pa' la disco, po'ye No se desprezca, se revo, se pone justo Puede que ni aparezca Se llama Mere, ya que ahí se pone fresca Yo me la cujo, la pego y le doy lo de ella Si yo la cujo, la rosa y la pongo bella Si se me nubla, le doy hasta que amanezca Mami, mami, ponte fresca Párate lo tuyo hasta que amanezca Páralo, páralo, párala Y no, di párate, párate un momento Vamos a montarla pero con los viejos Pa' que tú estas gatas se activen de verdad Dale, todo el mundo dice Mami, 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 ponte el bikini Ponte el bikini Mami, 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 ronda la chillin Mami, yo te estoy comiendo el pecocho, tengo vida, cruzado. La compa y chérelo porque estoy apagado. Soy como hielpa, mala que nunca muere guaylao. Mami, el que no se detiene. Muevela, ya, muevela. So, muevela, muevela, muevela. Ya, muevela, so, muevela. Ya, muevela, muevela, muevela. So, muevela, ya, muevela. So, muevela, muevela, muevela. Ya, muevela, so, muevela. Ya, muevela, muevela, muevela. No te hagas la loca que tú sabes de esto. A ti lo que te gusta es sexo. Mami, ábrelo pa' ti y coge de esto. Toca a ti lo que te gusta fue real. No te hagas la loca que tú sabes de esto. A ti lo que te gusta es sexo. Mami, vamo' a la cama y coge de esto. Toca a ti lo que te gusta es sanduñar. Yo, que pavo, man. Lo que hay, el repertorio de los viejos. El portal. Pai. — — — — — — — —